Si yo encontrase una moza que se quisiera casar Me quedaría en el valle y me pondría a labrar Criaríamos siete vacas, tres cochines, dos moces Y una moceta espigada que ayudara a mi mujer Pero dice la que Antona, cuando nos ve de plantón El Mariano va pa' cura y tu miguel pa' tío En las tardadas de otoño Aclaríamos a Voltaña A ver las gentes del valle y comentar la campaña Y cuando la nieve hiciese blanquear toda la sierra Pasaríamos largas horas asentados en la cadiera El tío Moreno me miraba Y con aire su carro Murmura por entre dientes El Miguel va pa' tío Hace tiempo que se marchan Todas las mozas de aquel Se bajan a Barcelona Y se ponen a servir Dicen que aquí no se puede En este ambiente bebé Regoteando todo el día Regoteando todo el día A trabajar y a pared El señor cura me dice ¡Qué triste estás, Miguel! Te buscamos una moza O te quedas pa' tío Al igual que mis paisanos Venderé toda mi hacienda Me bajaré a la ciudad Y colocaré una tienda Me aguantaré los modales El ruido, la polución Todo antes de que me entierren Solitario y de tío Hay que ver qué dolor tengo Por no encontrar solución En la cama de mi casa Y no seré ya más tío En la cama de mi casa Y no seré ya más tío Y no seré ya más tío En la cama de mi casa Trabajar conjuntamente, como vamos trabajando desde hace como dos meses, es un intento de recuperación del folclore aragonés, pero de ese folclore aragonés que está absolutamente muerto, que se ha quedado parado, que nadie lo conoce. Entonces, en este momento vamos recuperando, intentamos recuperar instrumentos, intentamos recuperar letras, etc. Y como muestra de este trabajo, el Chinchecle es de Bielsa. Gracias.